Se viene la pelea más comprometida de su carrera, para ella también. La pelea la vas a ver en vivo el 28 de octubre, desde las 17 horas, por Taze Sports. Y toda la previa de la pelea la vas a vivir a través de la fanpage de 100% Pergamino, porque vamos a estar en Gales durante toda la semana, siguiendo a nuestra pergaminense. Y miren qué programación para el festival boxístico más grande en la historia de Europa. Anthony Joshua va a pelear inmediatamente después de la pelea de Katie Taylor y nuestra pergaminense, Anaí Sánchez, llevando una vez más su boxeo a lo más alto del mundo. Representando a la Argentina y, por supuesto, a nuestro pergamino. Nos acompañan a Gales, Municipalidad de Pergamino, Roberto Barros, Axil Constructora SRL. Agronord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Viatra Travel, agencia de viajes. Estás preparado, me imagino, ¿no? Porque se acerca el verano y se acerca la mejor temporada de pileta en el campo de Club Gimnasia. Ahora, estate atento porque te vamos a informar apenas estén los abonos a la venta en la sede del club. Y el Club Gimnasia ahora presenta este momento en 100% Pergamino. Miren qué chatita. Es un clásico de la ciudad. Es la chata de Mr. Pop. Es la chata del queque. Acá va el perro siempre. Y va la perra. Sí. La perra, sí, me bule a la perra. ¡Oh! Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se extrañan los perros? Me imagino, me imagino. ¿Lloraste un poco? Sí, un montón. Un montón, sí. Sí, la verdad que sí. Qué divina, siempre paradita acá mirándote. La única perra que no me dejó, y me dejó. Porque vos bajabas por ahí a hacer trámites, no sé qué, bajabas como en algún lado. Y la perra te esperaba acá, paradita con... Sí, ella era más protagonista que yo, porque ya muchos amigos, por ahí cuando yo estaba tocando, así que hacía mucho que no me bajaba, venía, le abría la puerta y me decían que ya te la bajé a la Loli. Ah, Loli se va. Qué hermoso. Seguí laburando tranquilo, me decían. Bueno, y la camioneta también es un clásico tuyo. Sí, la vamos a llevar al museo, yo ya estoy retirándome, así que... ¿Cómo te vas a estar retirando? Si sos un pibe, tenés cuánto por delante, cuántos shows tenés por delante, cuántas canciones... Ninguno. ¿Cómo no? No, no, ahora no. ¿No tenés fecha? Tenía un montón, pero la suspendí porque, bueno, estoy escondido de la voz, estoy haciendo tratamiento y bueno. Ah, la mierda. Espero que prontito volvamos, porque si no volvemos, bueno, ya me estaré buscando en oficio. Ya te iba a hacer cantar un poquí. Vaya, que me dé el amor. Te iba a hacer cantar un poquí. Pero cantemos algo juntos. Dale, sí, me decís la segunda. Escuchame, ¿te acordás el primer día que te subí a un escenario y te dan la primera plata? ¿Te acordás de esa idea? Sí, 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 recuerdo. ¿A dónde fue? Fue en Paraje Los Hinos. Yo tenía 15 años y tocamos con una banda, hacíamos todo el cover también. Y nos vendió desde acá. En aquella época se vendían los vendedores de músicos. Sí, era una fortuna, una fortuna. Aparte tocamos viernes, sábado y domingo. Qué lindo. Y tuviste tu primera plata y dijiste... Ah, la mierda. Yo ya había qué carajo ese. Ah, la mierda. Y yo iniciaba. ¿Y lo sabés en qué era gastaste? Sí, en instrumentos, compramos cosas, pero... Sí. ¿Reinvertiste? Sí, sí. ¿Reinvertiste? Espera, estamos con el que hay que parar. Oakland Pergamino, viajá distinto. ¿Qué te pasa ahora? No, ando con dos lentes, mirá. ¿Para qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? No, yo no puedo cantar ni en la lucha. Una que sepamos los dos, dale. No, vos sabés que no me acuerdo de las canciones, yo qué problema que tengo. No sé cómo hacés. Ojalá, una... Porque el amigo Cantemi se lleva... El amigo está más viejo que yo. Es el problema. Lo que me extraña es que son canciones que viene haciendo desde hace 15 años. 80 millones de veces. Pero bueno, ya se acostumbró así. Entonces, bien, bien. Son costumbres, son costumbres. Sí. Y bueno, a mí me gusta... Un gran de mí, un gran. Sí. Me gusta cómo hacés los venanitos verdes. Los temas de los venanitos verdes. Bueno, hagamos una de los venanitos verdes. Me encantan cómo lo hacés. Vamos a hacer una de los venanitos verdes, vamos. Aparte hay una cosa, nadie hace temas de los venanitos verdes. No, es una porquería, vos sabés. No, a mí me encanta. Es una porquería porque... Yo siempre le digo, se tuvieron que ir del país para ser reconocidos. Cuando tocan en México 100 mil, 200 mil personas y acá no le iban a ver 100 personas. ¿Cómo podés? Es verdad, vinieron a Alcruzpor una vez, ¿sabías? Tenieron a Alcruzpor una vez, muy poca gente. Bueno, no importa. Bueno, vamos a cantar una de los venanitos verdes. Vamos a cantar una que dice así. Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos y podría reparar mi alma irá a la luz del sol. Sin embargo, sigo siendo un distraído como cuando era un niño. Dejando mariposas es cantar. Vamos con un pupurrí. 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 Pupurrí con pupurrí. Estoy parado sobre la muralla que divir... Che, paré con loquito Horacio. No, dale, dale. Te pito mi moneda después, ¿sí? Pero como un amor de ayer. Pero como el amor de ayer. No puedo cantar, ¿no? Que no puedo cantar. No puedo cantar. Me hace cantar a la mañana encima. Destapa el champán. ¿Cómo es eso? Destapa el champán. Arde Troya. Espíritu salvaje. Apaga las luces. Dejemos las velas encendidas. Y afuera las heridas. Ya no pienses más. Qué lindo. Le doy un beso. A nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas. Por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo. Besar tus manos. Sentir tu cuerpo. Decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa. Que aviva el fuego de nuestro amor. De nuevo. Un beso. Un beso. Chao. 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 Próximo show estamos ahí, ¿eh? Bueno, lo voy a anunciar, ¿eh? Siempre, 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 amigo. Chao. Chao. La pola está en la puerta. Dale. Dale. Chao, ¿qué es qué? Chao, loco. Chao. Es que es que es un grande. Un grande. ¿Quién? ¿Quién no lo tiene el de este? No, 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 no. 100% Pergamino. Junto a la Indiecita Sánchez. Para ir a Gales, estrenamos equipo. Es la primera vez que vamos a viajar con equipo. Quiero un equipo de Pergamino. Sí, señor. De hecho, perdón. Porque si vos le hablás a los tipos o cualquiera hubiese querido estar en una pelea de estas. Entonces, lo lógico era estar con la gente de Pergamino. Cuando hablé con Pupi, me dijo, no, yo se lo quería comprar. ¿Es verdad o no? Me dijo, no, esto va de regalo. Así que, bueno, nuestro agradecimiento. Y me parece muy bueno esta actitud. Así que allá lo usaremos y estaremos con todo lo que dice Pergamino. Y atrás vamos, amigo, que dice. A ver, a ver cómo es. Lo que dice atrás. Mirá, mirá el Yanai también. A ver. Adelante ahí no, porque falta. Está entrenadora, no está de preparadora. No está de boxeadora. Cuando esté de boxeador ya empezamos otra vez a cuidarnos. Ahora la única que se cuida es el Yanai. Bueno, Domingo, falta un día para despegar. Diría, men. Ah, para despegar, sí. Para despegar, sí. Porque nosotros a las 17, pero tenemos que estar a las 16. Mañana la gente de Samsung, de la empresa promotora, nos mandan dos vehículos a buscarlos. Me contaban hoy, Ana, que hablaba a través de los guantes. Ana ahí le hicieron unos guantes especiales. Esperemos que allá no haya problema con los guantes y nos los dejen usar. Son unos guantes que tienen un pulgar, un pulgar distinto, hecho por Samsung. Así que, bueno, la verdad que es un lujo tener un promotor como él, que es uno de los promotores internacionales más grandes del mundo. O sea, Samsung, porque lo nombraste, lo vení nombrando. Y la verdad que fue el que tiene el título. ¿Pero se va a presentar? Sí, ¿cómo lo voy a presentar al profesor? Y yo le dije que vos eres profesor. Estoy obligado a presentarte como profesor. El tema es que no empiezas a empezar a querer hacerte a ver qué trabajo tenés que hacerle y todo. Tenés que pensar qué trabajo. Le tenés que preguntar a Chipita a ver qué trabajo hicieron. Vamos a correr ahora, último entrenamiento hoy. Sí, sí. Vamos a correr un poquito para calentar y después hacemos lo siguiente. La idea es poder darle una mano a los chicos en la forma que sea. Bueno, con el canga y sé que hacen un sacrificio bárbaro. Y la verdad que también es un orgullo poder estar presente en semejante evento. Así que vamos a estar expectantes acá, mirando por Taicé y esperando que sea un triunfo. Profe, nos vemos. No se olvide usted que tiene que ir más temprano mañana. Sí, sí. Nos vemos en Brasil. Bueno, ¿no? Vamos a Brasil. Brasil. Bueno, chau muchachos. 100% Pergamino en Gales, junto a la Indiesina Sánchez. Nos acompañan a Gales, Vieta Travel, Agencia de Viajes, NRB Deportes, Roberto Barros, Municipalidad de Pergamino, Axil Constructora SRL, Agronord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Dormicentro, el secreto de un buen descanso. No sé si es Tom Cruise o Bonadero. Bonadero flaco. Flaco, flaco, flaco. ¿El chofer? ¿De los chicos? No, de Canga. Ah, de Canga. ¿Habló algo el Canga? ¿Habló algo? Un poquito, un poquito. No habla el Canga. No. El chofer personal del Canga. Personal. Vino solo, así, tirado para atrás. ¿Aprendiste algo de boxeo? Algo de boxeo aprendimos también. Sí, sí, bastadito. Tres horitas de viaje. Bueno, chau. Chau, chicos. Chau. Bueno, Canga. ¿Estamos embarcando para dónde? Para Londres. Para Londres. Estamos en San Pablo. Estamos preparando. Están en los chicos. ¿Qué hago? Después, sufrí por la categoría. Londres, la ciudad de los Beatles, ¿no? Claro. No, no hay que pasar. Me dijeron que había que pasar por la avenida. Ah, sí, donde están los que cruzan la vereda con los cuatro. Yo las tú, yeah, 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 yeah. Es cualquiera, que loco. Vamos a marcar un con nombre con Anaís Sack. Ahora, 41. Y Icardi, ¿no? Icardi, Icardi. Icardi. ¿Se me irrita allí? Icardi. Icardi. Ah, sí, miro. ¿Todo bien? Todo en uno. Todo en uno. ¿Sabes? Nada. Vamos, bueno. Tranquilo. Ven a ver. De loco. un café mis amigas inglesas Hola, hola Londres bueno, listo, vamos a tener un poco ahora o no? si, vamos a tener un poco si, vamos a tener un poco lo da más, eh? eterno, eterno y faltan 3 horas de auto todavía ah, mirá con equilibrio estamos complicados porque vamos con el manubrio al revés, eh? voy a firmar a nuestro chofer hola hola speaking Spanish no speaking in English el doble de chocolate valet el doble de chocolate valet muy bien, ya sacamos un doble un bacán y m&m&m&v toque m&m&m&m&v y un poquito para distender los músculos que estamos haciendo. Estoy aflojando un poco como que estoy y de paso a mantenerse bien en la categoría. Y a dormir, a descansar esta primera noche, porque ya es tardísimo, mirá. Días de la noche en cardio. Sí, lo va bien. Y mañana a seguir. Sí, obvio, a la mañana hay vuelta de la mañana. Cien por cien pergavino, junto a la Indiecita Sánchez. Nos acompañan a Gales, Viata Travel, agencia de viajes. Agronord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Axil Constructora SRL, Municipalidad de Pergamino, Roberto Barros. Dormicentro, el secreto de un buen descanso. Cien por cien pergavino, en Gales, junto a la Indiecita Sánchez. Así ha entrenado a Denis Sánchez. A dos días de la pelea. En Gales Sánchez, en el gimnasio. En Gales Sánchez, en el gimnasio. Cien por cien pergavino, junto a la Indiecita Sánchez. Nos acompañan a Gales, Viata Travel, agencia de viajes. Agronord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Axil Constructora SRL, Municipalidad de Pergamino, Roberto Barros. Dormicentro, el secreto de un buen descanso. Cien por cien pergavino, en Gales, junto a la Indiecita Sánchez. Cien por cien pergavino, en Gales. Para ver mejor esta nota, Óptica Obría. No sabe lo que está pasando. Si te queremos meter un beso. Si estás recontra buena. Muy fuerte, muy fuerte. Porque tengo la doble de Kitty Taylor. Y la boxadora que le ganó a la Indiecita. Lamentablemente lo tenemos. Igual, a ver, mirá, mirá. Silvina San Giorgio, la doble de Kitty Taylor. Es más linda la nuestra, me parece. Pero también, ojo, es parecida a Mercedes Sudarte. Tiene dos dobles en pergamino, Kitty Taylor. ¿Si? Si, ahí está. ¿Como el bracito del emoji? Si. Bueno, ¿bien? Chau. Muy bien. Chau. Kitty Taylor, es Kitty Taylor pergaminense. Una bellísima persona. Sí, mira. Recién vimos a la doble de Kitty Taylor. Ahora, la doble de Anaís Sánchez. Hola, ¿qué tal? Esa es la doble de Indiecita. No, todo, no. Romina, 100% con la gastronomía. Una de las mejores mozas de la ciudad es la doble de la Indiecita Sánchez. Estamos en el aeropuerto de Londres. Se va a venir un doble pergaminense increíble. Lo vamos a agarrar de perfil. Raúl de Lavalle, Raúl de Lavalle. Está apuradísimo. Y ahí lo tiene. Raúl de Lavalle en el aeropuerto de Londres. Está, Raúl. Está haciendo... Estaba haciendo el... El doble de Raúl. El doble de Raúl. Iba a tomarse un vino ahí acá. Tranquil. Marquitos Dalmaso. Marquitos Dalmaso. ¿Cómo andan? Marcos Dalmaso. ¿Cómo andan? Marcos Dalmaso. ¿Cómo andan? Adiós. Están medio dudosos los dobles, eh? Estamos tirando con milanés arriba del techo, me parece. Bueno. Volvemos a Pergamino. No. Lo tenemos en corcho. Bueno, a ti. Decilo. Adán, quiero la selección. Olvidate. El Eterno. No es el pato filiol. Es Luisito Isla. Arden los dobles de Pergamino. Y arde Troya. La mejor ropa de Pergamino. Atajate. Atajate esta, a ver. Muy bien. Atajate esta, Luis. Ahí va. Ahí va. Ya tengo el doble de Pierre Richard. ¿Tienes buena Pierre Richard? También. ¿Eh? ¿Ya te lo habías dicho? Me decían Valderrama. Me decían Macalister. ¿Qué más? Eh... Pierre Richard. Pierre Richard. ¿Quién te dice Pierre Richard? Eh, listo. Bueno, listo. Listo. Gracias. Dos potencias de saludos. Mirá que... Mirá que... El doble de Pedro Knapp. Es toda mía. Es Julieta Díaz. Para vos, Suara. Es mía. ¿Cuántas veces te dijeron que ya parecías Julieta Díaz? Algunas. ¿Te pone contenta vos? Sí. 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 Basta, digamos. Bueno, si quieren ver a Julieta Díaz, tiene que venir a Alvaro Enrique. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. A mí me dijeron que vos sos parecido a Dardo Fusenejo. Y acá está tu mujer, María Elena. María Elena. No, pero... Erika Arriba. La actriz del momento. Me goza de loco. Sí. Y vos sos la chica, la política del momento. Sí. Es mucho, me parece. Qué... Qué salto. La futura... La futura diputada. La futura diputada. ¿A quién me va a presentar? Te voy a presentar al doble de José Nasta. No te puedo creer. No te puedo creer. Increíble. Rica. Bien, José Arriba. Acá está, mira. Ah, aquí está. Acá está. El doble de José Nasta. José Nasta está muy bien. ¿Bien? Todo bien, todo bien. Chau. Chau. Bonus Track. Un doble más en Cardiff, en la peatonal. Frente... Frente a los castillos. Langa. Sí. Qué lindo los castillos. Mirá, mirá las peatonales. No, pero el castillo, los castillos. Los castillos. Qué barbaridad. Uy, mirá, el Vasco Zabalza. ¿Qué hace? ¿Quién? El Vasco Zabalza. ¿A qué? Sí. Comiendo, mirá, qué raro. Comiendo, comiendo. Comiendo, comiendo. Muy fuerte, muy fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! El Vasco Zabalza, qué raro comiendo. Qué raro, comiendo. Sí. Te lo vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya, ja! ¡No, ya, ja! ¡No! You don't need much As long as we're together, together, together As long as we're together, together, together La pelea del año El próximo 28 de octubre En el Principality Stadium De Cardiff de Gales La pergaminense Triple campeona mundial Defiende el título de la categoría Ligero Ante la irlandesa campeona olímpica E invicta Kate Taylor Aquí chicas Aquí Aquí Against two-way world champion Nathan Sanchez And firstly we're going to talk to the champion And it's a pleasure to welcome Samson Let's give it to you Welcome Samson A big fight A big opportunity And obviously coming off your recently Bueno, a mí no me parece que Al mismo ya está en nuestro cinturón Pero la realidad es que Tienen un lindo parque y todo Pero bueno, la noche de la pelea Se va, creo que es lindo No, la noche de la pelea No, la noche de la pelea No, la noche de la pelea Always a pleasure To have you in Samson Don't try too hard On a Saturday Please Thank you Thank you Katie I don't think you're prepared Obviously you've been working Your whole life For this month And everything you've achieved In the end You've been under relevant On Saturday On Saturday Your opportunity To come watching Yeah, definitely I'm definitely prepared For a tough time But on Saturday And I've got a great 10 or 11 Week camp in America And I'm prepared For whatever Comes my way On Saturday And 100% Pergamino En Gales Junto a la Indiesina Sánchez Nos acompañan a Gales Viata Travel Agencia de Viajes NRB Deportes Roberto Barros Municipalidad de Pergamino Axil Constructora SRL Agronord Líder en la provisión de insumos Y servicios agropecuarios Dormicentro El secreto de un buen descanso El secreto de un buen descanso